El invierno pasado Mientras tanto viajaba contigo jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tu te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormiría Solo junto a mí Y ahora no sé Si el volumen pasado Si el volumen pasado Si el volumen pasado ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar No vuelvas a marchar El invierno pasado El invierno pasado Vuelve como puto a mi mel Y me arruina el invierno presente Pero a quien se le debe culpar Pero a quien se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción He comprado un bolván Viejo y chico pero sé que caes Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Que borracho vendí mi guitarra Y te compré una salada de plata Que se volvieron negra Que se volvieron negra Antes de volver Empezarles sin tener un delta Y me arruinéis Que vientre en 없습니다 Y siempre dormirías enumi Que siempre dormirías en korkar Y yo me arruinéis Que pues nunca reviene Que se volvieron negra Y yo me arruinéis En un liguer Ziel Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? No sé qué voy a hacer Me va a matar la soledad Porque no vuelves a esperar No sé qué hacer Tal vez me puedas adorar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me va a matar la soledad Porque no vuelves a esperar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ahora viene otra de las sorpresas de la noche Voy a llamar acá a un rey A Gonzalo Arturo el coche a Molina